Bueno, fíjense que en medio de una sesión fotográfica, esto fue en la ciudad de Nueva York, encontramos a la ex Miss Universo mexicana, Jimena Navarrete, y en su primera entrevista tras entregar la corona hace una semana, negó que se haya convertido en la reina mejor pagada en la historia de este certamen de belleza, aunque admitió que a ella sí le fue muy bien. Vamos a escucharla. Fue un año excelente, fue un año con mucho trabajo, con muchas cosas buenas, y yo me siento muy feliz y muy orgullosa de eso, pero creo que no es motivo como para dárselos a nadie, creo que cada quien tiene sus vivencias. Bueno, en la sesión fotográfica también participó, ahí la pueden ver, la ex Miss Universo venezolana, Dayana Mendoza y Navarrete ahora se prepara, dice ella, para regresar a México, donde estará presentando un programa de televisión.